Pues los alegramos de que nos visiten. Aquí nuestro... Ahí es el pulgarcito. Aquí no se regala nada. Aquí nuestro pulgarcito pues nos sentimos orgullosos. No regalamos nada. Aquí no regalan nada nuestro pulgarcito de América. Aquí no regalan nada nuestros oficiales que le mandan el envío. Pues me alegro mucho que los visite. Podría mandar un saludito aquí, pues está en cámara. Bueno, sí, un saludo muy especial a todo el grupo buscatleco, ¿verdad? Sí, grupo buscatleco. Y a usted profesora, ¿eh? Profesora, usted profesora. Sí, sí. Y nos gusta porque hemos seguido a usted y a todo el grupo. Ah, de veras, qué bueno. Y a Jaira también. Ya hemos platicado con Jaira también. Y así que un gusto, un placer. Mi esposa también. Qué bueno, qué bonito. La hemos seguido allá desde Houston, Texas, y desde Nicaragua, y aquí. Qué bonito. Me alegro mucho de que sean nuestros seguidores. Sí. Y pues apóyenme viendo mis videos que de esa forma. Claro que sí. Me apoyan mucho porque no sé si ya se suscribieron a mi canal. Cómo no, si la tenemos ahí. Sí, ¿verdad? Claro. Ah, pues espero de que siempre nos visiten. Cómo no. Y cualquier cosa, pues aquí estamos para servirles. Bueno, muchas gracias. ¿Verdad? Muchas gracias. ¿Puedo servirles de guía si un día me necesitan? Claro que sí. Ahí la vamos a contactar. Ajá, para ir a un lugar a bañar, a bañarlos, a un lugar donde ustedes quieran visitar. Hay muchos lugares bonitos aquí. Claro que sí. Está el lago de Apulo, comer pescadito, está cerca. Claro que sí. Ajá. Está la libertad. Sí, así es. Y me alegra mucho su nombre, disculpe. Harold Ruiz. Ok, ¿y el suyo? Cecilia Ruiz. Qué bueno, pues. Un placer. Es un gusto para mí también, un placer y espero que no sea la primera vez. No, 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 claro que no. Y que Diosito me lo guarde, me lo proteja siempre. Y que viva la alegría de que se vive aquí en El Salvador. Que viva la alegría de que vive en El Salvador. Y que viva el Grupo Cuscatleco. Y que viva el Grupo Cuscatleco. Y Blanquita la Coco y más. Así es. El canal abierto a las 24 horas sin cerrar. Qué bueno. Gracias, gracias.